Normal como se debe hacer un inicio, un proceso, evaluaciones, ver necesidades, primero ver lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que quedó, y después de eso empezar a reforzar parte por parte, línea por línea, lo que nosotros necesitamos. Estos días estamos viendo jóvenes para lo que es la liga menor y algún prospecto importante que podamos probarlo arriba. Esto va a seguir hasta el día de mañana, jueves y viernes seguimos con jugadores que ya son profesionales, y la semana que viene unimos el grupo nuestro, los que ya están arreglados, con algunos invitados, con gente que queremos ver para realmente tener el grupo definido para arrancar el día 20 la pretemporada. El tema de la desbandada es algo normal en el fútbol, hay jugadores que a veces realmente les interesa jugar en una categoría diferente a la que estamos nosotros, lo cual uno tiene que respetar, compartir o no compartir es algo diferente. El hecho nada más a veces también hay que pensar un poquito en lo que es la estabilidad o la seguridad que te puede dar un equipo, entonces por ahí es donde puedes decir que la cosa no hubiese sido de esa forma. Lógicamente para esta categoría también de repente lo que buscamos son jugadores con una actitud diferente, con jugadores, el jugador que quiera quedarse es el jugador que quiere la camisa y quiere defender la institución. Nosotros no nos interesan nombres, nos interesan hombres que vengan a hacer el trabajo, los tres extranjeros estarán aquí también la próxima semana, son dos hondureños y un argentino, no están en el país. Y los refuerzos también, algunos que están terminando con sus equipos, otros que están negociando, que no podemos dar todavía los nombres por respeto, que ya el ingeniero Mario Valdés está haciendo el trabajo, junto con la comisión técnica y bueno, vamos paso a paso como se debe hacer. ¿Los nombres de los extranjeros si se pueden confirmar? Los nombres también los tiene Mario Valdés, son dos hondureños, un central, un centro delantero, y volante creativo argentino. Lo importante es que nosotros queremos hacer un equipo para darle la satisfacción a ellos. La idea de querer estar siendo competitivo, de llegar a lo que son las finales para lograr un ascenso, es el objetivo si Dios lo permite y para eso vamos a trabajar. Y sobre todas las cosas, tratar de tener un equipo no solamente para jugar en casa, sino también a traer puntos afuera.